El bingoro El bingoro No ¿Qué es Pedro? Después de Jeremy Después de Jeremy me va Pedro Después de Jerarquía No, 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 no ¿Por qué? Pedro, ¿por qué te fuiste? No me digas que eres Qué maldita vaina De comer sin internet, loco Que venga Jeremy ¿Cómo que venga Jeremy? Estoy entrando Ajá, ¿y si te saca como ahorita? Bueno Jajaja Jajaja No, pero mira Yo estoy entrando ¿Ya? No me voy a decir A otro estilo El que viene El que viene El que viene ¿Quién va a venir? El que viene El que viene El que viene Le busco clave para asegurar a Federico El que viene El que viene La que viene El que viene El que viene El que viene No se las quiche porque va a entrar un saco Que entre uno, para no te veas que se quiquea Esto nada más tiene que decir que se quiquea, no creo que se quiquea Con la ñema, todo va a quiquear Pero déjame poner el palo Él ni sabia Yo ni sabia que yo no podía quiquearlo Yo pensaba que yo podía quique Fede ¿Usted me entró a ti o no patrón? Estamos adentro ya patrón No me sale No me sale Ese procesador como que está fallando Fede, está durando mucho El linternero con eso que diablos tiene Manos, que maldito Compay ¿Por qué cuando te metes una gente que te va a entrar? Dura más 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 la vuelta es cierta no, la vuelta es yo no jugué este mapa tu caruco Joder, que es el recalga, tiene la bomba. Ah, arriba. Arriba. A la derecha, fiera. Álvaro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahí está! Diablo Diablo Arriba 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 Si Pran no jugar es si no jugar es Chil Pran hay Pran hay que dar Pran Hay unos que están Muertos arriba Pran Pran Pran